Esto, esto es un libro con anillas, estos son anillas y hoy vamos a ver la habitación y el baño. En este lugar se usa la sartén y el cuchillo también. La habitación, para estudiar, jugar y dormir. La habitación tiene una cama individual para una persona y tiene sábanas de color verde morado y blanco y aquí hay una almohada de color azul. Esto es una almohada y al lado de la cama, al lado, a la derecha, hay un armario de color blanco y es muy grande. Debajo de la cama, debajo, hay una alfombra de color verde y naranja. El borde de la alfombra es de color naranja y la parte del centro de la alfombra es de color verde. El centro de la alfombra es de color verde. Encima de la alfombra hay unas zapatillas azules para andar por casa y también encima de la alfombra está la cama individual. Encima de la cama individual, en la pared, esto es la pared, en la pared hay un póster. Un póster o una foto, un dibujo y este póster tiene el dibujo de un árbol. Es un árbol y la copa del árbol, las hojas del árbol son de color naranja. El tronco del árbol es blanco y el césped es verde. Y el cielo es un poco raro porque es morado, es un cielo morado. A lo mejor es por la noche. Al lado de la cama hay una mesilla de noche. Esto es una mesa y esto es una mesilla. Una mesa pequeña, una mesilla. Una mesilla de noche. Y encima de la mesilla hay una lámpara. Una lámpara de noche. Una lamparita de noche. La mesilla tiene una puerta igual que el armario. El armario también tiene una puerta que se abre. Se abre. Se cierra. Se abre. Y dentro puedes guardar cosas. La mesa es una mesa de estudio, de trabajo. Aquí hay un vaso con bolis y lápices para escribir. Y hay una lámpara como esta. Pero esta es una lámpara de estudio. La lámpara da luz. Encima de la mesa también hay un libro. Y la mesa tiene uno, dos y tres cajones. Delante de la mesa hay una silla azul. Y al lado, a la izquierda, hay una papelera para tirar la basura. El papel. Aquí hay una ventana con cortinas. Estos son cortinas. Al lado de la ventana, hay un perchero. Un perchero para el abrigo. El abrigo azul. Y aquí hay un baúl rojo lleno de juguetes. Hasta arriba. Está lleno de juguetes. Aquí hay una mochila de color verde, rojo y azul. Y esto de aquí es un móvil. No un móvil. No un teléfono móvil. Sino algo móvil. Algo que se mueve. Un móvil. Es un móvil para bebés. Es la habitación de un niño o una niña pequeño o pequeña. El cuarto de baño. El cuarto de baño. El baño. En él nos lavamos y muy limpitos quedamos. Nos lavamos. En el baño hay papel higiénico. Este retrete, este váter, tiene la tapa de color naranja y el resto es blanco. Esto de aquí se llama bidet. Es un bidet. Y al lado de el bidet hay un taburete de color azul. Y encima del taburete hay un cepillo de pelo. Un cepillo de pelo para peinarse. Esta niña se está peinando, se está cepillando el pelo. Aquí está la ducha y en la ducha hay una pared de azulejos. Todo esto son azulejos. Azulejos. Y aquí hay una bañera para bañarse y una mampara. Una mampara. Esta ducha no tiene cortina. Tiene mampara. Una mampara de cristal con unos barquitos de color verde. Al lado de la bañera hay un lavabo. En el lavabo te lavas las manos y te lavas los dientes. Delante hay otro taburete amarillo y encima hay un espejo. Un espejo. Aquí hay una toalla para secarte las manos o secarte la cara. Alguien se sube al taburete, el taburete, para lavarse los dientes. Hay un niño subido en el taburete lavándose los dientes en pijama. Este es su pijama. Y aquí está la pasta de dientes. Este niño está subido en el taburete lavándose los dientes y tiene un pijama de rayas rojas y blancas. Y aquí está la pasta de dientes. La semana que viene... Esta semana no. La semana que viene haré un vídeo de la cocina. Y la siguiente semana haré otro vídeo de el mercado. Y la última semana será un vídeo de la playa. ¡Gracias!